Buenos días, son las 6 con 16 de la mañana y así iniciamos el día de uso del Moto G7 aquí está el screenshot, los conecté a las 6, 16 de la mañana y vamos a ver qué tal se comporta este equipo en el día de uso así que pues empezamos el día también quiero aprovechar este vídeo para enseñarles cómo es que grabo el día de uso la cámara está montada aquí en el parabrisas, nunca la estoy agarrando con las manos para así yo poder manejar y concentrarme en lo que les estoy diciendo así que para todas aquellas personas que tienen problemas conmigo manejando y grabando así es como se hace, no hay ningún problema, yo manejo y esta cosa graba bueno pues ya sé, ya pasa de mediodía no puedo estar grabando porque la verdad iba muy tarde, me levanté tarde en lo que me arreglé, me bañé, me cambié, llegué al club, ya se me había hecho tarde entonces no pude estar grabando en la mañana pero bueno, ya saben que desconecté el teléfono a las 6, 16 y ahorita son las 12, 40 estoy haciendo el screenshot justamente tengo un 70% de la batería con una hora y 36 minutos de pantalla encendida entre las aplicaciones más utilizadas está Instagram, Whatsapp, la cámara porque también estoy haciendo tomas para el cámara test YouTube, estudio, fotografías y otras cuantas que pues ya no parecen tan demandantes y pues sí, hoy es el día de uso con el Moto G7, la versión normal después de esto viene el Moto G7 Power así que si quieren ver este teléfono suscríbanse, activen las notificaciones porque se vienen cosas muy muy buenas y voy a empezar a manejar porque si no se me va a hacer eterno aquí este es el momento donde despedimos a todas las personas que ya tienen tiempo viendo estos videos sáltense al minuto que estará apareciendo por acá en pantalla para que les explique a los nuevos como utilizo mis teléfonos y tengan ese punto de referencia o comparación de mi uso contra el de ellos y pues vean pues qué tipo de uso podrían ustedes obtener puede ser que tengan más tiempo de vida que el mío o menos tiempo de vida que el mío dependiendo de el uso y de las aplicaciones y de todo lo que ustedes utilizan que sea distinto a mi uso como ya vieron utilizo muchas redes sociales en específico Instagram utilizo YouTube, utilizo Netflix, Spotify para transmitir música a mi carro y a la bocina de mi negocio Facebook, Whatsapp muy poco Twitter la verdad es que casi no lo utilizo y como lo dije hace un momento también el día de hoy estoy utilizando mucho la cámara porque tengo que hacer tomas para el cámara test y apurarme lo más que pueda para darle salida a ese teléfono y pues si se preguntan aquí les voy a dejar otro screenshot para que vean más o menos cómo tengo mis preferencias mis servicios tales como Bluetooth, Wi-Fi, localización todo eso yo siempre lo tengo encendido no tengo el ahorro de energía encendido no tengo el brillo de la pantalla en automático siempre lo mantengo en un 70%, 70-80% porque como ya vieron o como ya lo había comentado yo en el día de uso del Moto G7 Plus estos equipos no tienen la pantalla más brillante del mercado usualmente cuando estoy en situaciones de sol directo tengo que tener literal la pantalla casi al máximo o al máximo para que se pueda ver relativamente bien la pantalla está bien no hay ningún problema simplemente que no es la más brillante en condiciones de mucha luz o de día usualmente yo tengo todos mis teléfonos en un 70% durante todo el día pero en estos equipos específicamente a veces me veo utilizando los más en un 80-85% incluso hasta el 90% para tener un brillo pues adecuado a mi día de uso últimos dos detalles muy importantes no soy un gamer el día de hoy sí voy a jugar unos cuantos juegos para hacer la review y para poder probarlo y ver cómo se comporta el equipo y número dos todos mis teléfonos siempre están en modo vibrador ya que a mí no me gusta honestamente se me hace algo molesto el hecho de tener el teléfono con sonido tanto para mí como falta de respeto para los demás pero bueno de ahí en fuera prácticamente esos son todos los ajustes de mis teléfonos siempre están así usualmente siempre son las mismas aplicaciones etcétera y pues ya con esta base ustedes pueden decir ¿sabes qué? yo lo utilizo como tú yo no lo utilizo como tú yo cambio esto yo tengo esas aplicaciones yo juego más yo no tengo wifi siempre activado no tengo localización siempre activada etc 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 pero bueno solamente es para que tengas este margen y esta referencia y pues veas cuánto puedes sacar tú de lo que saco yo así que bueno pues ahora vamos a continuar con el día de uso porque esto todavía no se termina tenemos mucho mucho por hacer y mucho por probar este equipo así que bueno pues ahorita los dejo un ratito y nos vemos en el próximo update bueno y es hora de otro pequeño update de nuevo estoy en el carro ya voy de salida otra vez porque como les dije voy a hacer algunas cuantas tomas para el cámara test llevo ya la cámara también porque también voy a grabar algunas cuantas tomas de teléfono para la review etcétera todo eso pero bueno en sí el update pues ahorita son las 4.24 de la tarde y tengo un 54% de batería a un restante ya sobrepasamos las 3 horas de pantalla encendida tengo 3 horas y 1 minuto con las aplicaciones más usadas siendo YouTube Instagram la cámara Whatsapp estudio y pues los servicios de Google hasta ahorita va muy muy bien la batería tenemos 3000 mAh de batería el único problema de este equipo y ya de a partir de aquí para sus hermanos menores el G7 Power y el G7 Play es el hecho de que ya tenemos un procesador aún más lento tenemos un Snapdragon 632 siendo sinceros no se siente la diferencia con el 636 tanto porque la multitarea está fluida la experiencia está fluida los juegos corren relativamente bien eso ya lo veremos en la review pero a lo poco que he jugado si tengo uno que otro lag en juegos muy muy demandantes como PUBG como Sonic Dash a veces como que le tarda un poquito porque es un juego bastante rápido he probado también las aventuras de Alto y Metal Slug y en estos juegos no he tenido ningún problema así que dependiendo del juego que tú hagas ah también probé Asphalt Extreme aquí lo estoy viendo y ese juego también lo corre bastante bien a pesar de que es muy demandante creo que lo corre bastante bien y no hay muy mucho problema así que bueno ese fue un pequeño update ahorita voy a salir voy a grabar voy a tomar fotos así que pues también acompáñenme para que vean todo este proceso detrás de cámaras eso es lo que pasa después de que es mi modelo para los videos así se le paga es una moneda de pago muy efectiva bueno 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 pues ya estoy aquí en mi casa ya por fin llegué hubo un pequeño update en lo que estaba en el restaurante hasta este momento y ese update fue a las 9.27 de la noche tenía un 31% de batería con 4 horas y 27 minutos de pantalla encendida con las aplicaciones más utilizadas siendo YouTube Instagram la cámara Whatsapp y pues los servicios de Google sin duda hasta este momento bueno ahorita ya es un poquito mucho más noche el procesador la batería el rendimiento de la misma no me han dejado con un sabor tan amargo creo honestamente que podemos llegar fácilmente a las 5 horas de pantalla encendida que es prácticamente casi lo mismo que obtuvimos con el Moto G7 Plus así que en ese aspecto misma cantidad de batería un procesador similar no igual pero obtenemos resultados prácticamente muy muy similares si efectivamente este equipo no es un teléfono para 2 días de uso ni para día y medio de uso si eres un usuario un poquito más demandante sin duda un día 5 horas 6 horas a lo mucho va a ser lo máximo que vas a poder utilizar este teléfono es tiempo de darles prácticamente el último update del día ya posiblemente más adelante les de otro pero como mañana madrugo no creo poder darles las cifras exactas de la carga rápida porque pues tendría que desvelarme y no puedo hacerlo desgraciadamente el día de hoy pero bueno son las 12 18 de la mañana y tengo todavía un 19% de batería pasando ya las 4 horas con 50 minutos tenemos 4 horas y 51 minutos casi 5 horas con este 19% honestamente si creo llegar a las 5 horas incluso llegar tal vez a las 5 horas y media no aseguro llegar a las 6 porque ya se ve algo un poco descabellado por este tipo de o este porcentaje de batería pero 5 horas y media no está nada mal si tu preocupación número 1 es la batería yo creo que no tienes que tener ninguna preocupación la batería está dentro del promedio aceptable o más que aceptable para este tipo de baterías y para este tipo de procesador así que tranquilo cómpralo con calma cómpralo con seguridad y pues bueno vamos a ver cómo terminamos este día esperemos ya drenar esta batería por favor para que me pueda ir a dormir temprano pues bueno lo prometido es deuda ya el teléfono tiene un 3% de batería es la 1 de la mañana con 38 minutos si sobrepasamos las 6 horas de pantalla encendida 6 horas y 9 minutos así que pues a pesar de que no tenemos el mismo procesador que el G7 Plus a pesar de que tenemos la misma batería la misma pantalla el resultado entre uno y otro sigue siendo muy muy similar y creo que aquí es donde se demuestra que muchas veces las especificaciones no lo son todo pero nuevamente como les dije si tú eres un gamer si tú eres una persona mucho más demandante de su teléfono obviamente estos resultados van a ser menores y en esta ocasión les voy a deber la prueba de la carga porque ya me tengo que dormir como dije mañana madrugo y pues estoy perdiendo horas de sueño bueno saben que olviden aquello que acabo de decir en el video porque ahorita el teléfono está totalmente descargado ahí está 0% Moto G7 normal vamos a conectarlo a el True Power que viene incluido no es el tipo C es el normal USB tipo A a USB tipo C aquí está el cable USB tipo A a USB tipo C con el cargador incluido y vamos a conectarlo por 15 minutos a ver que tanto carga y nada más para que conste son las 12 de la noche con 9 minutos y lo voy a conectar listo empieza la carga siguen siendo 12.9 vamos a esperar 15 minutos y ahorita regresamos pues listo 12.24 de la noche o de la madrugada como lo quieran ver y tenemos un 27% de batería en tan solo 15 minutos de carga honestamente pues nada mal se defiende el equipo y pues sí creo que ya quedó comprobado en este vídeo la carga del Turbo Power normal si quieren ver el Turbo Power Ultra así le llamo yo del Moto G7 Plus vayan a ver el vídeo que les dejo en la pestañita en algún lado por acá o por acá ahí debe aparecer y pues nada continuamos con el vídeo pero pues bueno creo que por mi parte es todo esto fue el día de uso del Moto G7 normal estate muy muy atento porque pues ya empezamos la cobertura del Moto G7 y terminando este pues se viene el G7 Power que es uno de los más más esperados así que bueno suscríbete activa la campana de notificaciones y pues nos vemos en el siguiente vídeo cuídate chao